Las carreras de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación realizaron reencuentros con sus graduados en los que se analizaron una serie de aspectos relativos a su situación actual dentro del campo laboral. Así también se recogió su criterio sobre la malla curricular para modificarla de ser necesario y actualizar conocimientos en base a los avances que presenta cada carrera. El objetivo principal es actualizar los conocimientos, nuevos conocimientos a nuestros graduados y también a nuestros estudiantes que están formándose en la carrera. Es de doble vía, la universidad hacia allá y ellos hacia acá, porque nosotros tenemos que reformar muchas veces esas mallas curriculares y miramos que lo que fue del siglo pasado ya para este siglo deben haber nuevas propuestas claras a nivel educativo y de la psicología en general. Como todos conocemos, pues estamos en proceso de evaluación y uno de los indicadores que tenemos que cumplir para ese proceso, pues que él se hace, nos exige. Y por qué no invitar a aquellos graduados de muchos años para que se inserten en nuestra universidad. En la gran mayoría de carreras se realizaron también seminarios de actualización de conocimientos. En el caso de Psicología y Orientación Educativa Vocacional, se profundizó sobre el nuevo rol que debe cumplir el psicólogo educativo actualmente. Aquí también participaron alumnos de varios semestres. Ya, el seminario me parece muy importante ya que esto se está dando para que haya un avance en cuanto al desarrollo de conocimiento de lo que es tanto de los estudiantes de Psicología y además de los graduados, para que ellos tengan, digamos, una innovación en cuanto a conocimiento de lo que es esta dicha carrera. Es necesario dentro de nosotros como estudiantes, también como ya profesionales que nos acompañan en este día, conocer lo importante que es la orientación, lo importante que es la carrera para nosotros. Con la realización de estos encuentros se busca además cumplir con los indicadores establecidos por el SEACES y contribuir de esta manera a la tan anhelada acreditación universitaria. 120 graduados, de los cuales teníamos que encuestar a esos 120 graduados.